. ¿Qué haces? Yo no te he pedido un café. Pero se me ha antojado convidarle. ¿Le parece mal? Don Ramón, me gustaría que usted y yo habláramos sosegadamente. Para eso siempre me encontrarás dispuesto. Tienes lo que quieres decirme. Lo primero es reconocer todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años. Desde que me casé con su hijo usted ha sido como un padre para mí. Y me doy cuenta que no se lo digo. Para mí ha sido muy difícil seguir adelante. Y de no haber sido por usted, no sé cómo habría salido de ese pozo en el que me metí cuando murió mi Antoñito. Nunca lo voy a olvidar. Yo siempre intenté ayudarte. Y bien que lo consiguió. Es de ley que se lo reconozca y se lo agradezca. ¿Y lo segundo? Pedirle perdón. Por todas las disputas que hemos tenido. Usted es mi familia. Y a la familia hay que cuidarla. Siempre te quise como una hija. Y reconozco los esfuerzos que haces a diario para que yo me sienta a gusto. También yo te debo una disculpa. Deberíamos dejar atrás el mal humor. Y tantas disputas, ¿qué le parece? Hay otra cosa que me gustaría decirle. Pero se me promete no enfadarse. ¿No debería hacerlo después de lo que hemos hablado? Es sobre la inauguración de la plaza. Sospechaba que se trataría de eso. A mí me gustaría hablar en el acto. En memoria de Antoñito, de Carmen y de todos los que se fueron aquel día. Me parece muy bien que lo haga, si ese es tu gusto. Pero más me gustaría que lo hiciera a usted. En memoria de su hijo. No, de ninguna manera. Me niego a seguir llorando. Ahora les toca sufrir a los auténticos culpables de aquella infamia que cinco años después siguen sin recibir el escarmiento que se merecen. Ese, ese es el único homenaje que yo concibo para mi esposa y para mi hijo. ¿No se da cuenta que ese odio y ese deseo de venganza es lo que le está consumiendo por dentro? Lo que no le deja seguir adelante. Te equivocas Lolita. No es que no pueda seguir adelante, es que no quiero. Me niego a aceptar que esos asesinos no sean castigados. Es lo único que me mantiene en pie. ¿Qué? Me gustaría comprenderle, pero no puedo. El rencor nunca va a ser la solución para afrontar lo que me queda de vida. Lo sé Lolita, lo sé. Pero a mí no me queda nada. Yo también dejé este mundo ese día. Lo sé. 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 Lo sé.